Es que parece que habían terminado por los comentarios de San Martín, pues. Vamos a ver cómo ha sido la llegada de esta linda parejita. ¿Ya ves? No, yo no estoy. ¡Tu culpa! Así llegó a nuestro país la parejita del momento. Paolo Guerrero y la guapo Giver de Alondra García Miró. Los felices novios arribaron Lima el último domingo a las once y media de la noche. Y sí que se convirtieron en toda una sensación. Paolo Guerrero y Alondra García Miró alborotaron el Jorge Chávez a su llegada a Lima. Paolo Guerrero llegó a Lima y hoy se sumará a la selección. Paolo Guerrero y Alondra García Miró llegaron a Lima. Para nadie es novedad que la llegada del depredador fue para que se integre desde ayer a los entrenamientos junto a la selección peruana para el encuentro que tendrán este jueves ante Venezuela por los partidos de las eliminatorias Rusia 2018. A pesar de todo el alboroto, Paolo no dudó en expresarle unas cortas palabras a toda su hinchada peruana. El público no solo gritó en nombre del depredador, ya que no perdieron la oportunidad de tomarle más de una fotito a Paolo y Alondra, sorprendiéndolos así al capturar estas instantáneas. Y es que acá la sensación no solo es Paolo, sino también la guapo Giverde, pues para el partido de este jueves ante Venezuela todos confían en la parejita, a tal punto de que los cibernautas ya se pusieron recontraingeniosos y han creado más de un divertido meme dirigido a los flamantes novios. Paolo Guerrero y sus divertidos memes tras su llegada a Lima. ¡Atención Perú, llegó el goleador! ¡Venezuela, voy por ti! ¡Santa Londrita, patrona de la hinchada! ¡Un milagrito para ganar a Venezuela! ¡Con esta cara, cómo no voy a ser celoso! Paolo Guerrero recibe mi energía para enfrentar a Venezuela y Uruguay. El cariño por parte de la hinchada está más que presente. Y eso respalda a Paolo ahora que está viviendo el mejor momento de su carrera. Todo gracias a sus grandes goles con la blanquirroja. Sí, señores, gracias a sus goles Paolo Guerrero está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico de nuestra selección dejando atrás al artillero peruano el nene Teófilo Cubilla. Paolo Guerrero podría superar a Cubillas como goleador histórico de la selección. Paolo Guerrero está a un gol de superar a Teófilo Cubillas. Paolo Guerrero, 26 goles. Teófilo Cubillas, 26 goles. Según lo confirma esta tabla, tanto Paolo Guerrero como el señor Teófilo Cubillas están empatados con un total de 26 goles, seguidos por grandes futbolistas como Lolo Fernández. Jefferson Farfán, Nolberto Solano, Claudio Pizarro, entre otros. Paolo Guerrero está a un gol de superar a Teófilo Cubillas. Este jueves, ante el encuentro de Perú y Venezuela, si es que Paolo llega a meter tan solo un gol, estaría en el primer lugar, superando por completo a todas estas estrellas de balompié. No hay nada que hacer, pero Paolo Guerrero sí que le está haciendo linda. Y a este paso aseguramos que este jueves no meterá solo un gol, sino muchos, para así poder llegar a su meta establecida, al lado de su gran amor. Bueno, definitivamente no hay duda que Paolo es un gran jugador y una gran persona, porque por algo lo vemos tan, 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 tan linda pareja que hace con Alondra, y que les va, y que les va bien, porque a las finales, todo quedó en especulaciones, porque de que hubieron especulaciones, y que tanto a Kurt, o a Metiche, y a mí nos dijeron, y nos llegaron las mismas, las mismas especulaciones, ahora se comprueba que están felices, y que han venido. No solamente les llegó a ustedes, porque en las redes sociales se comentaba mucho que habían terminado, y no sé qué, pero ahí demuestran que siguen estables, ya tienen más de un año de relación. Mira ya, el zorro. Y a mí me encanta de verdad esa pareja, Londra es una chica súper sencilla, súper linda, de verdad, que para mí es una dama, ¿y habrán traído el perrito ese que tenían en conjunto? De hecho, que han venido con el perrito, si es el nuevo hijito, ¿no lo van a dejar abandonado? Yo, yo agarro, vengo al set y le digo, ay, qué churro, que es Claudio Pizarro, y ¿sabes lo que me dice la San Martín? Ah, no, a mí el más churro es que... no, así no te dije, dije, para mí, yo prefiero, me dijiste. Para mí, Paolo es más churro que Claudio, mi percepción, y eso no tiene nada que ver, pero vamos a hablar de la novia de Paolo Guerrero, porque logramos tener un videíto adicional de Alondra, vamos a verlo, a ver dónde está. A ver, a ver. ¿Cómo estás Alondra? ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? Bien, ¿todo bien? ¿Contento? Paolo, ¿listo para el partido? Listo, ya, preparado, bueno, más o menos. Lo que me importa preguntarte es sobre la señora Peta, ¿cómo te manejaron el tema del asalto que tuvo, o fue víctima de un robo? ¿Todo tranquilo ya? ¿Ya está mejor? Sí, ya está mucho mejor, está mucho más tranquila, gracias a Dios. Paolo, me imagino súper preocupado por tu mamá. Sí, claro, porque la larga distancia es difícil, ¿no? Pero sí, todo bien. Todo tranquilo. ¿Cuándo? ¿El anillo, ¿La boda todavía? Ah, no, todavía no soy. ¿Vas a estar en el estadio, vas a alentar? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántos goles? Esperemos. Esperemos que dos. ¿Dos? Sí. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Yo me pregunto, mira, es lo que siempre se ha criticado de las novias de los futbolistas, porque cuando aparecen con el marido al costado, o cuando están con alguien tan conocido como lo es Pablo Guerrero, ni te miran, ni quieren declarar, no quieren decir nada, como que se sintieran intocables. Sin embargo, Alondra siempre se ha mantenido, qué lindo que te, siempre una pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo les fue? ¿Cómo está tu suegra? Es tan fácil decir, bien, todo bien, gracias. Es que de repente también es porque Alondra ha sido parte de diferentes realities, y siempre ha tenido buena relación con la prensa. Sin embargo, también cuando se le criticó, ella tampoco dejó de responder a la prensa. Cuando hubieron críticas hacia Alondra en algún momento, o se especularon diferentes cosas, tampoco dejó de responderle a la misma prensa, y eso también es aplaudible, porque a las finales, inclusive esta casa la acogió de alguna u otra forma. Y me parece... Estuvieron acá, me acuerdo que los correteamos por todo el pasadizo con Paolo, que vinieron a la oficina, Paolo la llevaba, la acompañaba a todos lados. Claro, ¿qué? Nada, no sé qué te pasa. Y ya el zorro especula un montón de cosas. A mí me parece bien que en verdad que estén juntos, y que sigan así, ¿segura? Que queden las especulaciones, por supuesto. Y qué bueno que estén acá, porque su mamá pasó un episodio muy fuerte, el tema del robo, y se nota que siempre la mamá es muy pegada a Paolo. Sí, es cierto. Ambos yo creo que viven para ellos dos. Y definitivamente, como dices, siempre Dios sabe en qué momento mandarte las cosas y las personas indicadas, y yo pienso que Alondra está pasando por un momento maravilloso, como todos sabemos, la mamita de Alondra no está acá, y quizás la mamá de Paolo... Logre... ...la ha recibido, ¿no? Yo creo que es así, porque la señora habla súper bien de Alondra, y qué bonito tener una relación así, fuera de ser tu suegra, la mamá de tu pareja, que también sea como una madre para uno, ¿no? Sí, en verdad sí, y la señora, como tú dices, está totalmente feliz, y ya nos ha comentado, y creo que a todos los medios, que está contenta con la relación de Paolo junto a Alondra, y que inclusive, ella también se animaría, creo que, a un tema de la boda, y todo esto más adelante, ¿no? Yo creo que sí va a haber boda. ¿Va a ir en su momento? No, de que va a haber, va a haber, si la relación sigue y sigue firme, tiene que haber una boda. No, ¿qué me van a invitar si yo no sé de la vida de ninguno de los dos hace un montón de tiempo? creo que le inviten. No, no es forno. No es forno, olvídense. Lo que yo sé es que a mí a esa boda nunca me invitarían, pero en fin. ¿Por qué? No sé, código, pienso. Pero, ¿por qué no lo dices por Alondra, me imagino? No, con ella, con los dos, pero no son... Yo creo que ellos van a hacer una boda... He perdido contacto. Súper íntima, privada con familia y como comprenderán ninguno de nosotros pertenece a su círculo de amistades. no muy íntima, no creo que sea muy íntima. No, sí, o sea, íntima, pero ¿a qué te refieres? A unos cuantos amigos cercanos, yo creo que sí van a tener que invitar definitivamente. Yo creo que ellos van a tener que casarse muy lejos, pero muy lejos para que nadie los fastidie el día de su matrimonio. Bueno, entonces habrá que comprarle pasaje a toda la familia de Alondra para que lleguen a donde están. Mira, como si eso fuera un impedimento. Este zorro, no sea chusco. ¿Qué comprar pasaje? ¡Alquilas el avión de frente! Sí, ¿no? Estamos hablando de Paolo, no de Jefferson, ¿ah? De lo que vamos a hablar más adelante y después de este corte comercial es de André Castañeda que viene acá y además la señora Jessica Newton que nos viene a conversar respecto a la salida de Milet Figueroa. Pero ya venimos después de este corte comercial.